Muy buenos días, hoy nos encontramos en la V143, barrio Johnny Fernández y barrio Internacional, donde vamos a continuar con las acciones de promoción, prevención contra dengue, zika y chikungunya y además actividades de destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación. Para ello estamos con todo nuestro ejército del programa dengue, en coordinación con las autoridades de las unidades vecinales y de los barrios y además con apoyo de un equipo de la Gobernación de Políticas Sociales. Hasta la fecha hemos tenido 62.547 casos sospechosos de dengue, de los cuales confirmamos 4.867. Además que durante todo el año hemos estado vigilando zika y chikungunya a pesar de la pandemia de coronavirus. Por ello, hace unas semanas hemos hecho un estudio o un levantamiento entomológico y nos ha dado un resultado negativo, es decir, un riesgo inminente de epidemia de dengue, zika o chikungunya en el municipio de Santa Cruz, ya que 8 de ellos tienen un índice de infestación larvaria por encima del 10%. 4 de ellos tienen un índice de infestación larvaria por encima del 5%. Y en promedio en el municipio de Santa Cruz tenemos un promedio de más del 10%, es decir, riesgo inminente de epidemia. Por ello, hoy, junto a todo este ejército, vamos a trabajar como ya lo hicimos la anterior semana en los distritos 14, 13, 11. Hoy empezamos en este distrito y vamos a continuar con las acciones para poder evitar que nuevamente tengamos más de 2.000 internados y más de 22.000 personas atendidas en nuestro servicio de salud como fue al comienzo de la epidemia de dengue, al comienzo del año. Le pedimos a la población de que nos abra su puerta, a los vecinos, a los amigos que nos abran la puerta para que podamos entrar a orientarles cómo destruir criaderos, cómo destruir esos o volcar esos envases que contienen agua limpia, donde se desarrolla la Aedes aegypti hembra, que es la transmisora del mosquito. Una recomendación que tenemos que hacer es que no debemos automedicarnos ante cualquier signo o síntoma de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza u otro, debemos asistir inmediatamente a los centros de salud habilitados de primer nivel que tenemos en nuestro departamento. Hoy estamos en el distrito municipal 14 con 65 brigadas trabajando de forma integral junto con el plan Todos por el Dengue. Además que estamos con brigadas de vacunación y atención en los diferentes mercados. Hacer el acuerdo a la población que en las 15 subalcaldías de los distritos están los médicos atendiendo consultas gratis, es una consulta integral también. Se está dotando de suplementos y estamos desparasitando a las diferentes visitas. Estamos llegando al distrito 14, estamos llegando también al distrito 15, a las diferentes UV de ambos distritos, con atención médica gratuita, con medicamentos para quien lo necesite, con traslado de emergencia. Un gran esfuerzo de la alcaldía municipal a la cabeza de la arquitecta Angélica Sosa. Pedirle a todos los vecinos que continuemos con las medidas de bioseguridad y a aquel vecino que aún está reacio, que está rechazando el uso del barbijo, decirle que es lo único que nos puede salvar y ayudar a continuar, seguir bajando esta curva para que así lleguemos a Navidad tranquilos y felices. Además que están llegando las brigadas del Dengue también para revisar las casas y ver que no hayan objetos con agua residual o con presencia de larva. Es un rastrillaje integral con todas las secretarías para la orientación de ambas enfermedades.